Bueno, creo que ha sido un partido raro, pero creo que la primera parte hemos estado soberbios. Sí que ha habido un ratito de cuatro o cinco minutos que nos ha costado un poco salir porque ellos han apretado más y sobre todo porque hemos bajado un poquito la intensidad en la circulación de balón, pero creo que la primera parte hemos merecido ir al descanso por delante. Hemos fallado ocasiones muy claras, hemos chutado tanto como ellos, hemos estado soberbios. Y la segunda parte ha sido más igualada, ellos han tenido quizás más ocasiones que nosotros, nosotros también las hemos tenido y al final fue una victoria para nosotros importantísima porque con la victoria de Santa Coloma de la mañana se había puesto la cosa más complicada, lo habíamos hablado y necesitábamos pegar un pelotazo y lo hemos hecho. ¿Muchos años que ganarán a Inter? En tu caso, además, rozándolo muchas veces, muchos empates, supongo que hubiese un día que hay para ti, pero también. Sí, pero más que por ganar a Inter, no soy de los que me come mucho la cabeza quien sea el rival. Yo quiero ganar siempre, me da igual que sea Inter, que Valdepeñas, que quien sea. Sí que sabe mejor por la entidad del rival y porque es una pista muy complicada. Todos sabemos que ganar aquí es muy difícil y lo hemos hecho, pero sobre todo estoy contento por cómo lo hemos hecho. Eso es lo que más me ha gustado, porque hemos sido valientes, hemos ido arriba, hemos ido a presionar, hemos buscado la portería durante todo el partido y hemos sido nosotros. Eso es lo que les he dicho antes de empezar y es lo que han hecho. La verdad que ha sido un partido muy bueno, muy solidario el equipo, todos a un nivel muy alto. No se puede ganar de otra manera aquí. Sí, una victoria importantísima, importantísima porque al final, ya es lo que he dicho, con la victoria de Santa Coloma se ha puesto la copa más cara y los que están detrás nuestra vienen apretando. Era previsible que pasara lo que ha pasado, que Tudel ha ganado, Peñisco va a ser un partido más o menos igualado, pero también ha ganado, vienen apretando por detrás y ahora mismo es que no hay margen. El que primero pinche se sale de ahí y según lo veo yo hay una plaza. O sea, sí, al final Pozo, Palma, Barça, Inter van a estar sí o sí, Levante ya está y Jaén previsiblemente también estará. Santa Coloma la victoria de hoy creo que le da muchísimas opciones y a nosotros esta victoria nos da mucho también. Yo creo que sí, yo creo que 24 valen, yo creo que 24 van a valer, pero es que el martes jugamos contra Tudela y no va a ser nada fácil, o sea, va a ser un partido durísimo y hay que ir partido a partido. Al final nosotros creo que estamos capacitados para ganar en cualquier lado, pero también si no hacemos las cosas bien, pues nos puede ganar cualquiera. Nosotros no somos esta gente, ni Barça, ni Pozo, ni Palma. Nosotros tenemos que currar mucho y hacerlo bien. Y el equipo lleva muchos partidos que ha vuelto a ser el sota de verdad. Y eso es lo importante, es eso, mucho más que el calendario que nos quede por delante. Sabíamos que esta semana va a ser clave y lo hemos hablado. Hemos hablado que teníamos que pegar un pelotazo aquí o en Barcelona y por supuesto intentar sacar el derbi. Bueno, pues hemos empezado bien la semana, ahora vamos a pensar, vamos a disfrutar esto, que no da tiempo prácticamente porque ya jugamos martes y el martes pensaremos en Tudela y cuando pase, pues iremos al Palau como hemos venido aquí, a ganar, no hacer un buen partido. ¿Y eso del chino, no? ¿Se van a decir que os ha dado un gol en el que son tres puntos y molestias para la Copa? Sí, es una pena, es una pena. A mí la verdad que me da muchísima pena porque es un jugador en el que teníamos puestas muchas ilusiones, que estoy segurísimo, ya no se está dando cosas, pero estoy segurísimo de que si él hubiese estado bien pues era un jugador perfecto para nosotros. Pero la vida es así, al final la persona siempre está por delante y él tiene ahí lo que tiene. Al final está claro que lo mejor es dejarle salir y que esté, como él dijo, que esté cerca de su hijo. Al final si no va a estar a gusto porque piensa que tiene que hacerlo, pues lo mejor es dejarle que se vaya. Él es el primero que está jodido porque venía con mucha ilusión y venía con muchas ganas, pero bueno, se han torcido las cosas y ya te digo, en este club para eso lo primero es lo personal y él personalmente no está bien. No me cabía ninguna duda de que, y lo estoy sacando exactamente igual que si no hubiera pasado nada porque es un muy buen chaval y sé que hasta que se vaya se va a dejar los cuernos por este equipo y por él también, o sea que seguirá jugando y ya te digo, una pena, me da mucha pena que se vaya. ¿No tengo que estar rompiendo la cabeza de ganar los mercados? Sí, pero está muy jodido, está muy difícil, está muy difícil y para nosotros más. No es fácil fichar ahora en el mercado nacional, no podemos fichar nada que se le acerque a Chino, absolutamente nada y bueno, pues vamos a ver, quizás tenemos que cambiar un poco la estructura de la plantilla. Va a ser muy difícil fichar un jugador de esa calidad, con esa pegada, con ese gol, porque para eso el gol, al final siempre lo digo, se entrena todo pero el gol se paga y es muy difícil que fichemos a un jugador de ese tan contrastado, ¿no? Entonces, bueno, pues intentaremos buscar un ala o un cierre, pero ya te digo que en el mercado nacional está imposible, así que habrá que mirar, bueno, habrá que mirar, no, estoy mirando, pero lo que me gusta no llegamos y lo que llegamos tiene contrato y nos dejan salir, así que está complicado. Seguramente terminaremos haciéndolo otro y un niño o alguna cosa así, ¿no? Pero bueno, que no nos va mal, ¿no? Y un niño, ahí está, ¿no? El chaval. Hoy ha jugado sus 14-15 minutos y nadie se acuerda que el año pasado estaba jugando un campeonato sub-18 y hoy ha jugado contra Inter, ha marcado a Ricardinho 4-5 veces y lo ha hecho estupendamente, ¿no? O sea, al final, más que la edad, si es bueno o no, si es bueno, a jugar. Ya está, da igual que tenga 15, que 18, que 23. ¿Y usted lo pregunta por qué ha sido de Asier, sobre todo el mundo del tiempo que tiene el... ¿El trabajo y el cuidado en el palco? ¿Usted ya ven alguna cosa que tiene la... Bueno, yo es que no voy a ser objetivo, pero para mí Asier lleva dos años o tres, estando entre los tres mejores porteros de la categoría sin absolutamente ninguna duda, para mí. Pero todos los entrenadores somos raros, cada uno le gusta una cosa y el seleccionador lo tiene complicado porque hay muy buenos porteros, hay muy buenos porteros, ¿no? Aquí tenemos dos muy buenos en Inter, en Barça ya ni te cuento, Pozo también tiene dos excelentes porteros, Palma lo mismo, ¿no? Con Barrón, hay muy buenos porteros, ¿no? Pero para mí, si me preguntas mi opinión, para mí Asier está entre los tres mejores porteros de esta liga hace dos años o tres.